pues seguimos seguimos y seguimos vale hoy vamos a afilar los cuchillos hay varias maneras yo siempre digo los cuchillos ya os he dicho antes si son lo más importante en cocina hay varias maneras de afilar los cuchillos hoy os vamos a enseñar a usar la cheira con la piedra es cierto que el filo dura más pero es como más lento si nosotros cada día afilamos el cuchillo unas ocho veces estas ocho horas trabajando pues las filas unas 8 veces siempre recomiendo que el afilado de verdad se ha hecho por un profesional de verdad que también hay profesionales de mentira que tú lo llevas a la tienda y te dicen mira mira que bien cortado ahora dices sí claro pues te has comido la mitad de la hoja vale entonces el afilador más o menos si usas el cuchillo mucho como un profesional yo te aconsejo que lo hagas cada 3-4 meses pero si lo usas bueno como la mayoría de vosotros pues yo creo que una vez al año ya vale el afilar el cuchillo pues es una cosa relativamente barata a los 3 euros cada pieza pero esta operación se hace muchísimas veces al día bien entonces cogemos el cuchillo mirar el cuchillo se coge como siempre si así se cierra la mano y hacemos este unos 35 grados y levantamos el dedo gordo fijaros que estoy haciendo toda la superficie de la hoja fijaros el ruido hay mucha gente que empieza así parece que es muy rápido pero no estás afilando más que esta parte no sirve de nada lo que tenemos que hacer es lentamente levantamos el dedo gordo así y ya cada vez irás haciendo más rápido pero siempre tienes que fijarte que vas de principio a fin de principio a fin cualquier cuchillo es la misma operación vosotros veréis que al hacer esto se parece como la noche y el día el corte si no lo haces corta bueno corta pero si lo haces cortará muchísimo será mucho más fino es muy importante vale cada x tiempo tú lo notas pues nos vemos al próximo programa a seguir cocinando ah